Jugo de remolacha, muy rico, económico y fresco. Ingredientes. Una remolacha pelada y picada en cubitos, un litro de leche, azúcar o miel a gusto. Primero ponemos la remolacha en la licuadora. Luego agregamos el azúcar o la miel. Y por último la leche. Y ponemos la licuadora en término medio por 3 o 4 minutos. Luego colamos solo para usar el líquido. Y ya quedó listo el jugo de remolacha. Queda muy rico, muy refrescante y muy saludable.